Cualquier información no representa nuestra opinión, estamos abiertos a aclaraciones o derechos de réplica. Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video. Hace unos días Michelle Renaud estuvo como invitada en un programa de YouTube, en donde hicieron varias revelaciones. Al programa de YouTube, conducido por Carla Díaz, también estuvo como invitada Irina Baeva, quien no se salvó de las críticas de su colega, y hasta le dijo que no la volvería a invitar a su boda. Ambas son amigas desde 2015, por lo que la protagonista de novelas confesó que la rusa estuvo presente en su boda con el empresario Josué Alvarado, aunque confesó que haberlo hecho fue un completo error. El día de mi boda, que obviamente fue mi día, la pasé increíble y todo, pero llegó ella y se veía tan espectacular que de verdad, la gente llegaba conmigo, me felicitaban y me preguntaban que quién era ella, y yo les decía, este es mi día, pobre de ti si te le acercas a ella, pero se veía espectacular, fue lo que confesó Michelle Renaud entre risas. La actriz añadió que si algún día se vuelve a casar, no invitará a Irina Baeva a su boda, pues dijo que a la siguiente no la quiere cerca para que no le robe foco, por lo que la actriz rusa no pudo contener la risa ante la declaración. Si bien todo fue un comentario entre amigas, no todo el público lo tomó así, pues creen que de forma indirecta, Michelle dio a entender que no invitaría a Irina Baeva a su boda por temor de que le bajara al esposo, como lo hizo con Geraldine Bazin. ¿Y ustedes creen que lo que dijo Michelle Renaud llevaba doble sentido contra la actriz rusa? Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.